¿Cómo estás? Te recibo en esta pantalla de metro, acá con Claudia, que vino a las jornadas de nutrición saludable en Carlos Paz, que ha vivenciado una experiencia increíble que viene acá, alimenta tu vida para contarte. Realmente es sorprendente los cambios que se pueden observar, no físicos únicamente, que fue poco tiempo, sino también cómo se siente motivada. Por eso es que todos estos testimonios que te presento son para vos, para que dejes de quedarte en una postura cómoda y pensando en las dietas mágicas que lo único que te hacen es engañarte. Y ahora, ¿me acompañas? Vamos a ver juntos los avances que Alimenta Tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta Tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas, puedan mejorar su calidad de vida. Hoy, en Alimenta Tu Vida, la licenciada Alicia Croco hablará sobre las propiedades desconocidas de la palta. El doctor Miguel Ángel Perillo hablará sobre implantes en fumadores. La receta del día, pizza de ricota y rúcula sin tac. Adriana Fernández dará una muestra de regicum. Movimientos básicos. Como siempre dice la licenciada Alicia Croco, la industria nos está matando, por eso hablará sobre este tema y te motivará para que trates de elegir alimentos naturales. Claudia ha concurrido a las jornadas de Nutrición Saludable en Carlos Paz. Vendrá a contar su testimonio y en instantes el doctor Javier Estrella nos informará sobre la hipertensión en los ancianos. Y recordá lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa. Utilízala, regula el consumo de drogas alimentarias y mejorá tu salud. No importa lo que estés atravesando en este momento, solo te pido que tengas fe y esperanza en Dios. Su amor y su misericordia son nuevas cada día. Si tenés más de 70 años, un poco menos o un poco más, que sé que estás ahí escuchando al doctor Javier Estrella en el tema de cardiología. Y bueno, ¿qué pasa con la hipertensión durante esa etapa que es tan importante? Si llegaste a tener 90 años es porque tenés ciertos cuidados. Pero el doctor Estrella tiene muchas cosas para informarte. ¿Lo escuchamos? ¿Qué tenés para decir? Es muy importante llegar a la vejez con mucho cuidado, pero con mucho cuidado de los familiares hacia el anciano. ¿Por qué? Porque el anciano tiene una particularidad. Primero, su hipertensión no es la hipertensión de todos. Es la hipertensión de la vejez que se caracteriza porque la máxima permanece alta y es muy inestable. Entonces, mi sugerencia es control casi diario de la presión. Y eso lo tiene que hacer o el acompañante de la persona o los familiares y estar muy atentos. Otra situación muy importante es las dosis o sobredosis de los medicamentos que pueden llegar a tener. Y esto hay que tener mucho cuidado porque tienen que tomar su medicación todos los días a una hora especificada y controlar si el medicamento fue tomado o no fue tomado o lo tomaron dos veces. Porque también es frecuente. Se olvidan o se olvidan de la medicación o por el olvido lo toman dos veces. Entonces, hay que contarles el medicamento, hay que clasificárselos por día. Es una población que no solo toma medicación para la presión, toma para la diabetes, para la memoria, para la aterosclerosis. Es decir, hay tanta medicación que es muy fácil que se confundan o que se sobredosifiquen. Te das cuenta, tenés casi 90 años, pero te falta eso, estar muy atento en no tomar dos dosis del mismo medicamento. Pero eso te va a ayudar, como dice el doctor, un acompañante o tus mismos familiares. Tené presente de ir a la consulta de cardiología cuando se requiera, que seguramente es en forma periódica. La sonrisa es un modo económico para mejorar el aspecto. La palta no es dulce ni salada. Algunos piensan que sus grasas no son saludables y que engordan. Y esto no deja de ser un mito. Procede de Centroamérica. Se cultiva en las Islas Canarias con mucho éxito. La palta contiene agua del 70 al 75 por ciento, proteínas de 1.5 a 2 por ciento. Es una fruta con muchos aminoácidos, pero le falta la cisteína y el triptófano. Se la puede combinar con lácteos, huevos y frutas secas. Tiene pocos azúcares del 5 al 7 por ciento, entre los que se destaca la fibra vegetal, que resulta beneficiosa para ayudar al intestino y desprendernos del colesterol sanguíneo, siempre y cuando se siga los lineamientos de una alimentación saludable. Se caracteriza por la calidad de sus grasas buenas, monoinsaturadas, 72 por ciento, es ácido oleico, característico del aceite de oliva, que facilita el descenso del colesterol malo, LDL, favorece el aumento del HDL, que es el bueno, y protege en el corazón. No presenta colesterol, es rica en tres vitaminas antioxidantes que luchan contra los radicales libres y el cáncer. Vitamina A, la C y la E. De ahí que protegen contra el envejecimiento y las enfermedades cardíacas. Además, tiene una adecuada cantidad de vitamina del complejo B y de ácido fólico. Entre los minerales, potasio ligado al buen funcionamiento renal y al sistema nervioso y cantidades menores de fósforo, hierro y magnesio. La palta madura, una vez cosechada y puesta a temperatura ambiente, va a permitir planificar el consumo. Se come sola, pero su pulpa soporta muy bien la cocción. Se puede utilizar en salsas, en cremas, en ensaladas, horneada, también con huevo, tortillas, con frutas secas o ensalada de frutas. En los Estados Unidos, la palta se utiliza en papillas para los bebés, porque sus grasas son agradables y muy digestivas. Dios quita, pero cuando devuelve, multiplica. Estoy acá con el doctor Miguel Ángel Perillo y la gente consulta mucho en la web. Y un televidente consultó que tiene que ir al doctor, pero que no se anima a preguntar por qué fuma. Entonces, yo la verdad que no le pude responder esa pregunta. Por eso mismo está acá el doctor para comentarte a vos, si sos fumador, qué consecuencias podés tener y si los implantes van a poder ser efectivamente buenos o van a fallar. El paciente fumador es el paciente que tratamos de esquivar, o pobre, pobre, no, en el que tiene el vicio. Pero tiene todas las contraindicaciones y se lo decimos de entrada, yo se lo digo de entrada. Y la condición como para hacer un tratamiento es que disminuya sustancialmente la dosis de cigarrillo, pero que la disminuya, si no puede ser, dos cigarrillos por día. Tiene un montón de inconvenientes de su salud en general y vos lo sabés, el cigarrillo es un veneno. La nicotina es un veneno y todos los químicos que contiene. Cuando vos haces una cirugía, lamentablemente el humo entra por la boca y si vos al paciente lo vas a rehabilitar, le vas a devolver sus dientes, le vas a hacer una intervención, una intervención simple y sencilla como es una intervención hoy en día de implantología, y el paciente te va a fumar arriba de la herida, te va a irritar la herida, te la va a inflamar y te la va a terminar infectando. Cuando nosotros trabajamos en los maxilares de los pacientes fumadores, qué rápido te das cuenta en el fumador crónico la densidad del hueso, la dureza del tejido óseo. Esto, ojo, que no es curento, siempre digo que no es curento, nosotros lo sentimos nosotros, el paciente está anestesiado. Es una gran contraindicación al cigarrillo. Por eso mismo, si fumás, es mejor que dejes el cigarrillo y que puedas tener una dentadura que te posibilite no solamente sonreír, sino tener buen aliento y buena masticación. El tren todos los días pasa, pero si no te subís, se subirá otro. Las recetas saludables son un medio necesario para que mejores tu calidad de vida. Vamos a ver de qué se trata hoy la receta saludable. Jorge Bondino, ¿qué tenemos hoy? Pizza de ricota con rúcula Sintac Huevo 1, claras 2, ricota 500 gramos, polvo de hornear apto para celíacos 5 gramos, almidón de maíz 15 gramos, sal 1 pizca, pimienta de gallena a gusto, tomate 400 gramos, rúcula 400 gramos, mozzarella rallada 200 gramos. Preparación, batir el huevo y las claras hasta que estén bien blancas y espumosas. Agregar la ricota, incorporar el polvo de hornear, el almidón de maíz, mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Condimentar, colocar la preparación en una pizera antiadherente o atomizar con una cucharadita de las de té de aceite y extraer el excedente con servilleta de papel. Cocinar lentamente durante 20 minutos hasta que se note bien firme. Rallar la mozzarella e incorporar a la pizza. Desparramar sobre la superficie. Dejar en horno hasta que se derrita. Retirar y colocar rodajas de tomate y rúcula previamente lavada y escurrida. Para que puedas tener continuidad en un proceso de adelgazamiento, tenés que tener distintas posibilidades de recetas. Y eso te va a ayudar a poder adelgazar saludablemente. El que no encuentra tiempo para el ejercicio físico, tendrá que encontrar tiempo para la enfermedad. Cortá con las drogas alimentarias. Hoy acá en Alimenta tu vida, reggae cum. ¿Qué es esto? Es una combinación de reggaetón con cumbia. A ver, a bailar. Y camino. Volve atrás. Con las rodillas semi flexionadas. Movimiento de torso. Abro. Y avanza, dale. Aflojalo. Volve. Pecho. Abro. A ver, Gise. Es espectacular. Y avanzo. Vamos, Mika. Bien. Atrás. Nanu. A ver, pecho. Y Tati. Y ahora, rápido. Suave. Con fuerza. Más. Y ahora, me voy hacia la derecha. Dale. En tu casa. Mové. Excelente. Cambio. Y al centro. Y quédate, quédate, quédate. Muy bien. Avanzo, dale. Vuelve atrás. Movimiento de torso lento. Nosotros seguimos acá al ritmo del reggae kum. Repito. Seguimos con más Alimenta Tu Vida. Chao, chao. Practicalo, ¿no? Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo. Step, aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. Un día de campo en una casa quinta en Moreno con la licenciada Alicia Croco. ¿Qué te propone? Disfrutar de la naturaleza junto a personas que quieren cambiar sus hábitos alimentarios y mejorar su calidad de vida que ya han experimentado una experiencia exitosa en Carlos Paz. Te va a motivar para que seas constante en el camino. Vas a disfrutar de un buen asado y una merienda saludable. Si te decidís, la licenciada Alicia Croco tiene para vos charlas interesantes relacionadas con tu problemática de alimentación y su nueva propuesta te animará a cuidarte y no dejar el camino de la salud. Para mayor información y costos, comunicate al teléfono que aparece en pantalla. Adelgaza en el gran hotel Casa Blanca en Carlos Paz con personas que quieren decirle adiós a los kilos de más. 29, 30, 31 de marzo y primero de abril del 2019. El método que la licenciada Alicia Croco te propone es guiarte para que sepas cuáles son los alimentos que te impiden adelgazar y mantenerte motivado. Que trabajes con tu mente y que llegues a una meta saludable y duradera. Muchas personas ya lo han vivenciado. ¡No te quedes afuera! Para conocer detalles y costo muy económico, comunícate con el teléfono que aparece en pantalla. ¿Querés adelgazar? Podrás ingresar a un grupo de WhatsApp interactuando con pares, conocer sus testimonios, trabajar, aprender junto a ellos, motivar y ser motivado en búsqueda de un resultado saludable. Además tendrás un plan alimentario sugerido por la licenciada Alicia Croco y comprobarás que se puede adelgazar siendo constante y venciendo obstáculos. ¿Querés trabajar y generar ingresos interesantes y en ascenso permanente? En cualquier sitio, en cualquier horario, sin depender de nadie más que vos, solo necesitarás una computadora, manejarte adecuadamente con las redes sociales. Lucí tus dientes blancos con una pasta blanqueadora que te dará resultados sorprendentes a corto plazo. Renueve manchas de café, mate, cigarrillo, entre otras. Edita las caries, funciona con ortodoncia, es apta para niños, para celíacos, no daña el esmalte dental y no genera sensibilidad. Los años pasan y podemos evitar que nuestra piel se envejezca. Para uso hogareño podrás adquirir máquinas de fácil uso, para planchar tus arrugas, dar tonicidad, reducir partes de tu cuerpo que no te agradan, para tratar la celulitis. Las máquinas vienen con cremas y geles especiales para cada caso. No te vas a arrepentir, los cambios son maravillosos. Las mismas no excluyen la consulta médico-nutricional. Si te ves bello por fuera, te sentirás así por dentro. Para adelgazar y preservar tu salud, la licenciada Alicia Croco te propone estas distintas posibilidades para que bajes de peso sin contar calorías, logrando saciedad y aprendiendo a distinguir dónde está la trampa de los alimentos industrializados. Y si estás embarazada, posparto o tenés un hijo hasta un año, podrás contar con este libro que te permitirá alimentarte y nutrir a tu hijo adecuadamente en estos periodos tan importantes de la vida. Libros editados y digitales. Si querés adelgazar, no pienses en dieta, sino en un plan alimentario óptimo para vos. La licenciada Alicia Croco te puede ayudar si estás de acuerdo a modificar hábitos alimentarios y estilo de vida. Atención personalizada. Que el alimento sea un medio de vida y no de tu destrucción. ¿Cuántos profesionales siguen contando calorías? Y la verdad que yo me detengo a pensar cuál es el objetivo de que cuentes calorías. Lo que quiero que conozcas es lo que aporta cada uno de los alimentos. Qué principios nutritivos llevas a la boca. Porque si vos contás calorías, vas a dejar de saber cuáles son los nutrientes que tenés que aportar a tu alimentación para preservar tu salud. Entonces, la idea es de que elijas alimentos saludables, libres de sustancias adictivas y que tienen agregados que son malos para tu salud. Y si elegís alimentos naturales, estamos hablando de la leche entera, no tiene por qué ser descremada. Científicamente se ha demostrado que la grasa de la carne y de la leche no es mala. Lo que es malo es la industria que nos apega a las enfermedades, que son esos azúcares que están en los alimentos. Que además de aumentar el colesterol, aumentan los triglicéridos, la grasa abdominal, que es la central o androide. En aquellas personas que se consideran delgadas y que no lo son, porque tienen un alto riesgo de parecer enfermedades, que se relacionan con esa obesidad central o androide. Tené presente que si vos elegís leche entera, no vas a tener colesterol elevado. Si seguís los lineamientos de una alimentación saludable, libre de esos azúcares escondidos, con un gran aporte de fibra que ayuda al arrastre del colesterol sanguíneo y de la glucemia. Y si seguís también incluyendo en tu alimentación frutas y verduras, no en jugo, ni en licuado, sino en su forma natural, con la cáscara bien limpia y cepillada, para evitar esos contaminantes que tienen estas frutas y verduras, que cuanto más brillo tenga la verdura o la fruta, hay que desconfiar, porque tiene muchos pesticidas que atentan contra nuestra salud. Tené presente, la salud se puede mejorar. ¿Cómo? Eligiendo los alimentos, haciendo actividad física, teniendo un descanso nocturno apropiado, ¿para qué? Para evitar el estrés y para ayudar al sistema hormonal que actúe a favor nuestro, para evitar que el cortisol nos ataque, nos produzca estrés y que la leptina, que es la hormona que nos ayuda a tener la saciedad, esté en perfectas condiciones y no baje los niveles en sangre y que la grelina, que es esa hormona de la ansiedad, no esté elevada, sino baja. Tené presente que las hormonas nos ayudan a poder estar en equilibrio y poder elegir adecuadamente nuestra alimentación. Y el descanso nocturno juega un papel importante, porque si vos no descansas bien, las hormonas van a estar desequilibradas y cuando te despertás, tu metabolismo va a estar enlentecido y vas a tener la necesidad de buscar diariamente esos azúcares escondidos, que supongamos que provean energía, pero es rápida, que se utiliza rápida o se absorbe y después desaparece y te va a dejar la necesidad de comer otras cosas dulces. La ansiedad dura 20 minutos, por eso mismo vos tenés que comer despacio y masticar bien, para darle tiempo al centro de la saciedad que comienza a actuar en ese periodo, a los 20 minutos. Si vos tenés la idea de dejar esos alimentos industrializados, que forman parte de las drogas alimentarias, tené presente que no es fácil, que tenés que tomar la decisión de dejarlos, que va a costar, pero que forman parte también de lo que es la droga, por ejemplo la cocaína, es más adictivo que la cocaína y que otras drogas. Entonces vos vas a tener que dejarlos porque el probar un poquito te va a enganchar para seguir comiendo otro poquito y no vas a poder parar de comer. Entonces la idea es de cortar con la comida chatarra, con alto porcentaje de azúcares escondidos, que te apegan a las enfermedades y durante tres meses vas a sentir como necesidad de comerlos. Una vez que transcurren esos tres meses, si probás un alimento industrializado, vas a sentir el sabor tan duplicado que no vas a tener ganas de seguir comiendo. Tené paciencia en esperar ese tiempo y los resultados se van a ver a la vista. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Este bloque de programa se titula Consultorio TV. Me encuentro acá con Claudia, hace muy poco que la conozco. Y cuando la conocí, en las jornadas de nutrición saludable en Carlos Paz, durante tres días y medio, en donde convivimos con 35 personas que tienen la misma problemática o similares, en donde pudieron darse cuenta que modificando sus hábitos alimentarios, trabajando con sus pensamientos, incorporando la actividad física, se pueden ver cambios importantes. Y es así como era muy, muy estimulante ver como todos se pesaban a la mañana y los resultados eran muy buenos. Claudia tiene varias enfermedades que se asocian a la obesidad y te pregunto cuáles son. Bueno, la principal, la diabetes. En ella también me perjudicó otros órganos y, bueno, también hernia de hiato, hígado graso y, últimamente, presión arterial elevada. No sabía cómo empezar un plan, no sabía cómo entender mi cuerpo y cómo entenderme y cómo salir de esa nebulosa. Y, bueno, apareció Alicia, que hace muchos años que yo la sigo. Y la verdad que, después del programa, cuando anunció Córdoba, dije, bueno, ya probé de todo. Voy a ver qué pasa. Y fui a Córdoba y la verdad que estoy muy feliz. Y hay otra enfermedad que tiene, Claudia, que es la apnea de sueño, que son esos despertares que se producen como una interrupción en la respiración y que esto, si no tiene control, puede ser grave. Pero, ¿qué pasa? Claudia comenzó con un plan alimentario que pudo aprender en Córdoba. Aclaró que tiene que hacer un tratamiento personalizado que lo va a hacer después que vuelva de sus vacaciones que tiene que ir a ver a su hijo, se va a comprometer más. Pero, obviamente, que los planes alimentarios son personalizados y van dirigidos hacia la persona y a su problemática con respecto a las enfermedades y también a su psiquis. Y, Claudia, ¿bajaste cuántos kilos en ese periodo tan corto? En esos tres días, dos kilos y medio. Antes de empezar también el viaje, un kilo. Y después del viaje, un kilo y medio. O sea que más o menos alrededor de cinco kilos hasta en un mes en este momento. Pero yo no quiero detenerme en lo que bajó, sino los cambios de poder observar a Claudia que está contenta, que está posicionada en ella. que quiere esta vez lograr el objetivo, que no siente una carga, que siente que es un proceso que tiene que transcurrir y que ella va a poner mucho de ella para que los cambios se manifiesten correctamente. ¿Qué sentís hoy? Hoy siento paz y alegría. La verdad que me cambió la estructura mental. Sé que se puede con la mente, con el cuerpo no podía. Iba a comer siempre harinas que no sabía que eran drogas alimentarias. Ahora que sé que son drogas, me detengo incluso en el supermercado cuando tengo ganas de comprar. Cuando me veo compulsiva y bueno, agarro un pote de queso blanco, como me imagino, un desayuno de Córdoba y vuelto a empezar. Así que la verdad que estoy feliz y contenta de haber participado de este evento y de seguir con ella en este momento que la veo muy positiva y con muchas ganas de seguir haciendo todo lo que ella no... La verdad que me posibilitó salir de esa nebulosa negativa y empezar a pensar en que me siento mejor. Y la verdad que el cuerpo me respondió, se empezó a mover sola, que no me movía. Y en Córdoba, ¿cuánto te movías? Con la música y con las actividades y bueno, eso es querer cambiar y se manifiesta así de esta manera. Y va a acompañarnos también el 25 de noviembre en ese día de campo que también vos nos podés acompañar. La verdad, estoy muy contenta, te deseo lo mejor y digamos todos juntos adiós a las drogas alimentarias. Quiero que logres tu objetivo, ya sea de adelgazar, mejorar tu calidad de vida porque te enfermaste, no te quedes envuelto con la enfermedad, buscá los recursos. Hay muchas cosas que pueden ayudarte, la consulta médica, un buen plan nutricional. La idea es que te dejes ayudar. Gracias Alicia Campos. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer. Gracias. 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 Gracias.